Más información www.mesmerism.com Cuando uno meta aquí esto, le sale agua. Carlos. Entonces, ¿bien? Bien, bien, bien. Mira que son dos cámaras, si no que son más chiquitas. Y tiene micrófono. ¿Cuál tiene micrófono? Es ahí, allá tiene micrófono pegado. No, pero es que estoy tratando de decir dos cámaras y un micrófono. Ah, sí. No sabe rico. No sabe rico y no quedas como babús. ¿Preparados? Tres, dos, uno, acción. Pero lo hice bien. Sí. Lo que me ha parecido acá a mí es una escena que hicimos que es como... ¿Cómo le explico? Que todos los niños del salón persiguiendo una marrana que es de Don Alberto, persiguiéndola y molestándola. Y ahí fue donde ella va. Y ahí está la mina. Ella no la ve porque la molestamos mucho y ¡pam! Cada cierto tiempo uno se da cuenta que en la historia del cine hay como un grupo, una cantidad de películas de niños que inundan las alas de cine. Y eso es como una necesidad como de renovar la mirada, como volver a creer en lo que pasa. Oscar, vamos a organizar tres grupos. Son tres, que son Don Alberto, Ernesto y Mario, que son los que sacan la marrana, que pienso que estarían aquí como en la parte más avanzada. Manuel se viene allá, se huele un poco de ese grupo y empieza a mirar por acá, por acá, por entre las piernas de los señores intentando ver... Así, así, así como en la parte más avanzada, por entre las piernas de pronto los llamas y le decís Manuel, Manuel, venga. La bolsa de arena que está acá. Le pongo todo lo de aquí, dice Cerdito, que veo que ni paramos a un coche. La película Los colores de la montaña se trata de que hay tres niños que quieren rescatar un balón. Entonces no lo pueden rescatar, hacen todo lo que pueden hacer para rescatarlo, pero no lo pueden. Al final, Manuel, el papel que interpreto yo, lo rescata, porque se tienen que venir desplazados. Cuarenta y tres, tres, tres. Cámara. Corre. Te le haría y desarte, venga, que son mandarines. Mira, Juli, Juli, no se me decís esa mandarina. Eso se decís. Se llama Los colores de la montaña. Es de unos niños que Manuel, Julián y Poca Luz tratan de rescatar el balón. Que se ha caído en unas minas quebrapatas. Y nosotros cada día tratamos de rescatarlo. Mirar la realidad a través de, valga la redundancia, de la mirada de los niños, me parece exquisito. Es una narrativa muy, muy, muy necesaria, además, aquí en Colombia, pues con todo el conflicto que tenemos. No, no, qué pena, él está en el pueblo. ¿Qué pasa, pues, que lo he citado a varias reuniones y no ha aparecido? ¿No será que es que me está escondiendo? No, no, señores, pues, él estaba como pendiente de eso de ustedes. ¿Qué pasa? Digamos que es una reflexión de ese conflicto armado colombiano o de una secuela de ese conflicto armado desde el sentimiento. Los colores es una forma de contarle y volver a poner el dedo en la llaga de algo que nos afecta. Entonces, es como que las minas, la violencia en el campo, la esperanza, la pasión por el fútbol, todo eso que se va enrollando y va formando muchos colores como la montaña. Yo pienso que lo más importante es hacer visible una realidad que en el campo colombiano, que hasta para mí mismo se había vuelto un estereotipo, que la gente se conmueva por una cosa de la que ya no siente absolutamente nada. Para los niños un pequeño problema, visto desde nuestro punto de vista, puede ser un pequeño problema, pero desde el punto de vista de ellos es un gran problema. El hecho de que se vaya un balón a un campo minado, de pronto el papá le dice que compro otro después, pero para él es una catástrofe. Entonces, la posibilidad de mirar unos hechos que ya parecen muy cotidianos, sobre todo este tema del conflicto armado y eso, mirarlo desde los niños me posibilita renovar la mirada y que la gente vuelva a creer como en unas ciertas cosas de las cuales ya está habituado. Lo que quisimos enmarcar fue la amistad de esos tres niños y cómo esa amistad se ve resquebrajada, se ve afectada por el conflicto armado colombiano. Es una visión sensible, al mismo tiempo cruda, real, divertida y pesada, pues porque es inevitable, el guión es duro. Los que tienen tamborcito que voltean, que cada que voltea se dispara una bala. Televisión. Ah, bueno, pero no ha visto. Esta es de esas de revólver, güey. Esta, dígame, ¿sabes qué es? Esa es de pistola. Esta, dígame, ¿qué es, güey? Si me la de Dina, se la regalo. No sé. Esa es de unos copetitos y todas chiquititos. Dígame, ¿esta de qué es? Eh. Esta es de la meter al Galil, el R15 y el AK-47. De estas es de las que utiliza mi hermano Johanna. Estas son de las bañitas que encontró Pocaluz el otro día en la cancha. Son de estas mismas, solo que comprometí. Ay, Juliá, ay, Juliá. Qué chillón. Pues Carlos César está muy preocupada por la actuación porque obviamente se la está jugando con actores naturales, ¿cierto? Solo tiene un actor, pues, como que es de escuela, que es Hernán Méndez. Pero de resto todos los actores son naturales y me parece que los actores naturales le han dado la talla a Hernán. Y él se ha preocupado muchísimo porque ellos estén súper preparados. Y eso siempre va primero que todo, pues, que la técnica, que el montaje, que los doles, cámaras, los planos, todo, siempre prima es la actuación. Tres, dos, uno, acción. El casting de los colores de la montaña tardó aproximadamente unos tres años. Fue un casting bastante, bastante complejo de hacer. Iniciamos buscando niños en todos los barrios de Medellín, en todas las comunas, de norte a sur, de oriente a occidente. Posteriormente, con la ayuda del Instituto para la Recreación y el Deporte Inder, pudimos acceder a todas las escuelas del deporte que ellos tienen en la ciudad. Y fue así como en esas escuelas del deporte realizamos un casting de aproximadamente unos dos mil, dos mil quinientos niños, de los cuales terminamos seleccionando tal vez unos mil niños. Hicimos una preselección de cuatrocientos y esos cuatrocientos diez, y esos diez niños volvimos a enseñarlos y escogimos al protagonista. Manuel, Julián, pues, el casting de ellos tres sobre todo y de poca luz. Es hermoso, es, los tres estéticamente combinan muy bien. Del otro personaje bonito de la película, que es Poca Luz, que es un niño albino de nueve años, pues, lo buscamos también en un año. Inclusive, estuvimos en el oriente, pues, que hay mucho albino y eso, buscando este personaje. Finalmente, lo encontramos en Medellín, es casualmente un niño desplazado. Mira, yo he oído por ahí decir que es que los albinos no duran mucho tiempo. ¿Será por eso que les dan tanto gusto? ¡Muchirosos! ¿Qué, usted ha visto algún albino viejo? Por eso. Voy a morir muy bien. Para el casting de Julián, sí, sí, hicimos un casting aquí en Jardín y fue, pues, como el seleccionado de todas las escuelas que hay aquí, Veredales y el pueblo. Fue, pues, un casting ardo, pero sabíamos que esa era la película y luego ensayamos con ellos casi cerca de un año en Jardín. Escogimos ese municipio porque ahí encontramos unas condiciones tanto técnicas como artísticas, ideales. Es decir, tenía elementos que le convenían mucho a Carlos César, que a él le gustaban mucho. Y también teníamos unos elementos logísticos que nos permitían a todo el equipo de producción y, en general, a todo el equipo de la película, que estaba conformado por unas 50, 60 personas. Unas condiciones ideales para poder vivir durante el desarrollo de la película. Todo el proyecto creo que se basa bastante en algo que ha reiterado Carlos César, que tenga como un tono documental, ¿entiendes? Y entonces ahí lo complicado es hacer todo el trabajo de arte, pero que no se note. Y, pa, ¿y no le vas a dejar lechita a la cría? Ah, no se preocupe, pues, hombre, que ya me guarda. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que la mamá le guarda para que se llene. Pa, ¿le puedo poner nombre? Ah, si fuera una hembrita, hasta sí, pero un macho no nos sirve para nada. Pa, los vecinos tienen una ternerita que se llama Noches Negrita. Lo que es ser un actor es que uno se divierte mucho, se ríe mucho, a veces llora, a veces se ríe. Tiene uno que repetir muchas tomas. Un papel dificilito, pero nos repite mucho las escenas, que son duras, las repite uno mucho, las que no tan bien. ¿Por qué Carlos César es así? Hacemos una escena bien y se hagamos otra de seguridad, y la de seguridad la hacemos mal y seguimos. Hacemos otra de seguridad, seguimos y seguimos. Entonces hay que repetir mucho y no me da risa con Carlos. No, pues la idea de ser actor es algo bueno, que a veces es aburrido porque toca repetir demasiado, demasiado, toca insistir, se desconcentra. A veces la desconcentración, porque uno como es un novato en esto, uno se desconcentra demasiado y toca repite, repite. Hay veces que en una hora no se sacan un plano, sino que eso se demora demasiado para sacar un plano, una escena. Es algo demasiado duro. A todos los que estamos en esta película nos sentimos muy felices. Algunos son protagonistas, otros extras, otros actores. Otros solo están en una escena y ya, otros en dos y ya los protagonistas están en todos. Ya nos respetarán más. Y seremos famosos y todo el mundo nos conocerá por lo que somos. A nosotros nos gusta mucho la película. Dos, uno, acción. Yo no me siento grande, es más importante que los demás por que esté actuando. Me siento como una persona normal, una persona del común. Lo único es que uno como que, uff, esto, esto es todo bacán, esto me lleva a volar. No, a uno esto lo pone a volar, pero después veo a uno que va a ir terminando todo, así como ya, que ya estamos terminando. Y uno ya se va volviendo a sentir chiquito porque, no, uno dice, no, ya no estoy actuando, ya que, ya, ya me siento chiquito otra vez. Y una de las cosas es que la gente pues ya lo reconoce a uno, pues la gente, especialmente los de la vereda mía, se sienten muy orgullosos de que yo esté en esa película. Era la única oportunidad que teníamos. Ella quería ser actriz y yo actor. Es lo mejor que nos ha pasado en esta vida. O sea, yo hago trin y salgo por donde viene él. Me devuelvo acá, salgo al cuadro y ahí hay un tiro de cámara diferente. O sea, yo estoy sentada y lo llamo. Puedo comentar es que en la escena que yo escribí, tú estás sentada y lo llamas a uno desde el fondo. Carlos César. Carlos César es un hombre normal, es inteligente, porque tener mente para inventarse este guión, tiene que ser un hombre muy inteligente. Carlos César es un tipo complejo, muy complejo. Y sí, muy inteligente para mí me parece. Entonces, se demoró nueve años haciendo este guión. Presente, presente, claro. Presente. A pesar de no ser una persona que vivió en el campo, dibujó los personajes con mucha realidad. No hay tensión con él, es abierto, dice las cosas, tiene un humor negro que a veces está marcado en la película con ciertas imágenes o textos. Creo que esta película va a marcar algo muy, muy importante, no solo en el cine colombiano, sino en la historia colombiana. Manuel es un regalo de la naturaleza. Él llegó al set y de una vez se compenetró muy fácil con todo el mundo. Él sabe pues qué es lo del sonido, cómo tiene que tener el micrófono, dónde son las marcas de los focos. Eso ha sido muy, muy bueno tenerlo como pues para el trabajo en el set, porque nos ha facilitado muchas cosas, porque el trabajo con los niños ha sido pues muy duro. Es un niño que se manejó como persona y como actor no profesional de una manera maravillosa. Nos permitió sacarle muchísimo jugo al papel. Yo creo que Carlos no pudo haberse encontrado un mejor actor para representar ese papel. Y creo que eso le va a servir mucho a él si quiere seguir desarrollando su vida profesional como actor, como de hecho ya de alguna manera lo está haciendo. Es que estaba jugando balón y se cayó a un hueco muy profundo. Entonces estábamos cogiendo, me puse triste, bueno, me aburrí en un palo, la vi, me subí y la cogí. Habían otras, pero me gustó más esta especie de naranja pepino. Nunca antes vista. Descubrí yo después del árbol. Es un niño con una energía y una frescura increíble. Yo le pongo unas escenas que yo hasta a mí las tenía muy claras de cómo se iban a hacerla, hacerla puesta en escena y las ha resuelto de una manera maravillosa, sencilla, natural. Prácticamente yo después de unos ensayos al niño lo suelto y no le digo nada porque por miedo incluso a matar a esa naturalidad que él tiene. Y él le ha puesto y le ha quitado y le ha modificado muchas cosas a la película que le han muerto absolutamente natural. Y actualmente este niño, mejor dicho, le transmitió a uno muchas cosas cuando está pues en escena. Julián, usted no se puede ir hasta que no haga las tareas. Julián. ¡Tiene derecho, papá! ¡Julián! Pienso que si este niño fue capaz de rodar esta película, uno diría que ya es capaz de hacer cualquier cosa en la vida porque está en un rodaje de siete semanas donde nosotros adultos estamos casi al borde de la locura. Era un niño de diez años que nunca lo ha hecho, sobre el cual descansa toda la mirada de la película y todas las escenas de la película poder sacar adelante esta historia pues para él será una cosa que él todavía no dimensiona y que cuando la vea le parecerá pues que ha hecho algo bonito. Que él ha representado a la historia de dos o tres millones de colombianos que han sufrido este drama y que él está en cierta manera, que él también en carne propia lo ha sufrido y que está representando y conmover a unos espectadores sobre una historia muy real y muy dolorosa de nuestra realidad colombiana. Donato, foca a los manos que te voy a enseñar a atacar porque no se canse. Y eso es mentira de que los albinos se mueren muy ligeros, mueren por viejitos. Y eso es mentira de que los albinos se mueren muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!